Creo que somos una empresa pequeña, artesana 100%, pero que hemos incorporado la última tecnología. Entonces seguimos haciendo nuestro producto como lo hacíamos en los primeros años, totalmente manual. Digamos que nos permite estar en un mercado mucho más evolucionado, con un producto mucho más estable y de mayor calidad. Dentro de Milana, luego, la evolución nos ha llevado por varios segmentos. Tenemos una gama base, que es un poco la cerveza originaria y diferentes recetas que hemos ido elaborando en otro formato, en formato lata, 33-44, de un producto mucho más, digamos, extremo en cuanto a cantidades de lúpulo, maltas, alcohol incluso. Cerveza Milana con los años ha evolucionado en tres líneas de negocio, que podríamos resumir en la fábrica, en la que producimos nuestra cerveza y producimos cerveza para otras marcas, llamadas nómadas. El mundo de la hostelería, ahora contamos con Milana Virijaos Paraíso en Valladolid, en la calle Paraíso, y Milana Virijaos Fontana en Montomayor de Pililla. Es el festival, el milanito, último fin de semana de agosto, en el que ya movemos en un fin de semana en torno a las 10.000, 15.000 personas. Milana Virijaos es una forma muy rápida, muy ágil, de dar a conocer lo que hacemos, sin necesidad de tener que esperar a los ritmos de la hostelería. O sea, nosotros cualquier cosa que lanzamos, esto es un trampolín donde la gente puede venir, probar, incluso hosteleros, y llegar a conocer qué es lo que hacemos. Y el traer cosas nuevas al mercado ha generado un nuevo, un descubrir, ¿no?, de que en cerveza hay más cosas. Es una cervecería donde la gente va a poder encontrar 14 grifos con cerveza distinta, más de 150 cervezas en la cámara. Lo va a poder combinar también con platos que tienen cierto atractivo. Es decir, hacemos desde woks a ramens, hacemos tatakis, es decir, lo que buscamos es que esto sea un espacio cervecero, que no pierda la esencia, que es nuestra esencia, pero que la gente pueda acompañarlo también de una gastronomía cuidada.